Por segundo año consecutivo la fundación general de la Universidad de Salamanca pone en marcha el desarrollo de pruebas concepto. Os enseñamos en este repaso dos prototipos que gracias a esta ayuda pueden materializarse para salir al mercado. El proyecto de investigación en el que estamos trabajando consiste en el desarrollo de una plataforma en la que se pueden integrar distintos módulos, tanto software como hardware, que permiten construir una especie de puzzle en el que todas las piezas colaboran entre sí para resolver los problemas complejos. Básicamente utilizamos una tecnología que está basada en el concepto de crear software como si se tratara de pequeños componentes inteligentes en el que insertamos elementos de razonamiento, capaces para gestionar un plan e identificar una solución óptima para resolver un problema concreto y tienen además capacidad para comunicarse con todos aquellos elementos del sistema o con el entorno en el que están inmersos para que la resolución del problema sea más eficiente y distribuida. La plataforma que os vamos a mostrar hoy está basada en tecnología multiagente, inteligencia ambiental. La inteligencia ambiental, en palabras que un humano pueda entender, pues es una forma de englobar otra serie de tecnologías, principalmente informática, para que todo lo que nosotros conocemos de aparatos, de ordenadores, de tecnología móvil, pues sea accesible al usuario, que sea transparente, que cualquier persona pueda usarlo. Los agentes son como unos objetos software especiales que tienen inteligencia, que son capaces de aprender por sí solos. Y la tecnología de sensores, pues lo que os vamos a enseñar son unos sensores especiales que están basados en un protocolo inalámbrico específico, algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como el Bluetooth, que a lo mejor es más conocido por todos nosotros y que lo hemos adaptado para esta serie de cosas. Tenemos un tag que vemos aquí, que es el que llevaría al usuario. Diferentes usuarios tendrían diferentes tags que identificarían a cada uno. Se asociaría todos sus datos a este tag, los que necesitáramos. Se puede meter incluso el nombre, DNI, un número específico, cualquier cosa que queramos saber del usuario estaría en este tag. El sistema es un sistema de detección por proximidad para encender ordenadores que puede ayudar, por ejemplo, a personas discapacitadas. Este es el tag denominado router, que tiene que estar asociado a este ordenador que queremos encender. Entonces, más o menos entre 8 y 15 segundos, como veis, el ordenador sin tocar nada se ha encendido. En esta pantalla podemos ver el programa que utilizamos, donde se puede configurar los ordenadores que queremos que se enciendan. Los eventos que vemos que nos salen ahí abajo, los usuarios, los tipos de sensores, porque no solo podemos utilizar este tag, podemos utilizar muchísimos más. En definitiva, nos permite personalizar toda clase de ordenadores y basándonos simplemente en acercarnos al ordenador. Es un sistema de detección por proximidad. Imaginaros que queremos optimizar el rendimiento dentro de una unidad hospitalaria. Podríamos monitorizar a pacientes, podríamos monitorizar a máquinas, podríamos conocer dónde están los médicos cada día y, además, saber cuál ha sido la evolución diaria, semanal, mensual o anual de cualquiera de estos elementos. Desarrollar tecnología, esa alternativa a la que de forma comercial se puede adquirir hoy con aplicación en problemas muy variados. En la Escuela Politécnica Superior de Zamora, bajo el auspicio de la Lituación de Ingeniería Mecánica, hemos puesto en marcha un proyecto que constituye en sí una innovación progresiva. Es una innovación progresiva porque son máquinas que existen en el mercado, lo que pasa es que son máquinas que existen a nivel industrial que son carísimas, son muy precisas, pero son muy caras, y también podemos encontrar productos más baratos, pero que tienen muy mala precisión. Entonces, a través de alumnos, alumnos de la escuela, surgió la idea, que es un poco una idea de garaje, que pusimos en marcha, que es poder combinar la precisión y la economía en un proyecto de mecatrónica. Un proyecto de mecatrónica es un proyecto que combina partes mecánicas con partes electrónicas. Este proyecto es una máquina herramienta, es una CNC, es una máquina que funciona mediante motores paso a paso, y aquí podemos ver el diseño de la máquina. Está hecho con un programa específico en el que vemos la colocación de piezas y que todo engaje debidamente. Este es el programa, aquí podemos ver el código que lo hemos generado, lo hemos generado para hacer una prueba. Y bueno, este es el interfaz gráfico, que es un programa que se ha comprado. Esto es la parte electrónica, esto es un poco como el sistema nervioso, es la comunicación con el PC. Esto es la alimentación de este tipo de motores. Hoy en día surge un concepto, que es el concepto de do it yourself, que es el de hazlo tú mismo. Hay mucha gente que trabaja en ámbitos de marquetería, por ejemplo en casa, o incluso pequeños talleres que necesitan hacer pequeña piecería y que tienen que mandar a grandes talleres donde pierden la inmediatez de poder conseguir un producto, porque como hacen series muy cortas y aparte le salen muy caros, entonces hemos desarrollado un dispositivo que tú puedes tener en tu propia casa, que te permite hacer piezas con gran precisión sin tener que recurrir a sitios donde o te cubrirían precios excesivos o no te lo harían. Es una máquina que talla piezas, que pueden ser de diferentes materiales, pues acero, plástico, te permite hacer otras máquinas. Con lo cual este proyecto es muy interesante de cara a que tú mismo puedes desarrollar tu propia tecnología, puedes ir avanzando y con esta máquina puedes hacer otra. Como podemos ver, la máquina se está posicionando en cada momento, sale en pantalla la localización en el espacio. Ahora mismo va muy lenta porque estaría fresando. El fresado significa que podríamos con esta máquina hacer piezas muy concretas, que a un artesano le llevaría muchísimo tiempo desarrollar. La importancia de esto es que en unas horas podemos hacer una pieza que a lo mejor a un artesano le puede llevar incluso días. Como podemos ver, tiene un movimiento muy rápido y es muy preciso. Ahora, de hecho, va a acabar y se va a volver a posicionar en el cero. La precisión que tiene esta máquina es de alrededor de 0,001, prácticamente en el cero absoluto. Así que la precisión de esta máquina es prácticamente perfecta. Este proyecto, uno de los resultados que busca, es que Miguel pueda fundar su propia empresa y pueda comercializar este tipo de máquinas. Y como hemos comentado, como esta máquina te permite hacer otras máquinas, dentro de lo que es el ambiente este de innovación, donde el pez rápido se come al grande, la idea es que él pueda ir sacando productos en un corto plazo para poder ir renovando su catálogo de productos y sea una empresa que en un futuro pueda ir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!